con un balón largo al área juega Simeone Simeone para Zanetti Zanetti con Bayo intenta el desmarque Ronaldo, atención a Ronaldo que bien ha salido desde atrás, puede conseguir el primero Ronaldo que acaba de hacer el primer tanto en el Olímpico de Roma extraordinario el brasileño que salió con una tremenda velocidad, rompió el fuera de juego y finalmente superó en su salida Consell para empujar la pelota al fondo de la red se adelanta el Inter de Milán con una jugada explosiva de las que siempre nos tenía acostumbrados ese hombre, Ronaldo No solo Ronaldo, también Roberto Bayo que tiene una visión de juego absolutamente majestuosa en esa jugada, la mejor sociedad que se puede esperar en este Inter de Milán porque Ronaldo arrancó muy solo con mucho espacio por delante recordemos que su potencia prácticamente no tiene parangón en el mundo Bayo le dio un balón perfecto al hueco y Ronaldo no desaprovechó esta ocasión Ese balón a Silvestre, recupera Cahuet Cahuet para Zanetti que bien abierto hacia la banda derecha posición correcta atención de nuevo a Roberto Bayo con espacio para sacar el centro Zamorano, Zamorano y el segundo para el Inter Zamorano acaba de conseguir el segundo tanto para el Inter de Milán extraordinario Roberto Bayo que tuvo todo el tiempo del mundo para poder sacar el centro ahí tenemos a Roberto Bayo mucho espacio de todas maneras ahora ha sido la defensa de la Roma que ha dejado a Roberto Bayo el envío Zamorano que no golpeó bien al balón Consell estaba en el suelo y iba a decir Enrique que Bayo recuperado la pelota de Ibiallo apertura hacia el lado derecho donde entra Cuadrini ahí está Cuadrini buscando la pared con Aleinichef Cuadrini ha caído Paulo Sergio falta de Silvestre que por cierto le está marcando al hombre atención vamos a ver porque Paulo Sergio ha quedado en el banquillo se ríe Hudson y hay penalti vamos a ver porque acaba de indicar penalti Colina el agarrón era claro seguro pero a Pagliuca agarrón de Silvestre a Paulo Sergio y aquí ahora en la repetición lo podemos ver con mucha más claridad el agarrón al suelo el brasileño Francesco Totti que puede conseguir el primero para la Roma punto ha estado de pararlo Pagliuca hay partido pero a cortas distancias el conjunto de Zeman se ha mandado dentro penalti clarísimo y absolutamente absurdo que comete Silvestre sobre Paulo Sergio y Totti que prácticamente ha puesto al borde del infarto Zanetti arranca ya el argentino busca a Zamorano Zamorano dentro del área el chileno que ha levantado ese balón que golazo acaba de conseguir ahora el chileno Zamorano 1 a 3 en el marcador extraordinario como ha resuelto un balón complicadísimo todos esperábamos el disparo potente a puerta levantado su pelota buen envío de Zanetti con la izquierda Zamorano que se mete entre Candela y Aldair Candela de todas maneras no le llega a tapar bien Concel sale prácticamente a la desesperada y el chinero le va la pelota majestuosamente bueno de jugar con Ronaldo y con Roberto Baggio algo se puede pegar pero si está bien Perardi Biallo otra vez encerrado embotellado el Inter de Milán juega Tomasi el envío hacia el punto de penalti remate de cabeza de Paulo Sergio el 2 a 3 en el marcador vaya salida y un falso ahora de Pagliuca Paulo Sergio que tocó de cabeza lo justo para batir al guardameta del Inter 2 a 3 seguimos teniendo debería saber Hodson porque le estaban dejando demasiado espacio a la Roma Tomasi tuvo toda la tranquilidad y todo el tiempo el mundo para enviar ese balón cruzado una falta de entendimiento absoluta entre Pagliuca y Simeone que estaba marcando a Paulo Sergio y el brasileño pues que marca un gol de cabeza algo bastante inusual en este futbolista 2 a 3 en el marcador muy pronto con Cuadrini Cuadrini para Paulo Sergio busca el centro Paulo Sergio del Vecchio y el gol acaba de conseguir el 3 a 3 Marco del Vecchio vaya cabezazo ahora si era mucho más complicado marcar pero donde ha puesto la pelota el delantero centro de la Roma que partido acaba de igualar el conjunto de Zeman en tan solo 2 minutos el Vecchio devuelve la igualada a la Roma otra vez dando muchísimas facilidades el Inter de Milán esta vez el centro cruzado de Paulo Sergio y del Vecchio que marca ese golazo porque desde luego el cabezazo era bastante complicado por su posición y lo ha puesto en la base del palo de la portería de Pagliuca en el paro derecho del Vecchio que iba a buscar enseguida a Bruno Conte al delegado del equipo ahora estaba Totti que busca el centro a flotar botón Simeone estaba de nuevo Totti Simeone ahora para Zamorano espacio por delante vamos a ver pero agarraba todo bien la pelota en primera instancia Candela atención porque Zamorano encara con posibilidad el pase hacia Ronaldo el tanto para el Inter de Milán el conjunto de Hudson que se acaba de encontrar un contragolpe con una cierta fortuna espacio del mundo por delante este se dio para Ronaldo que acompañaba bien la jugada por el otro lado y marca su segundo tanto pues el 3 a 4 en el marcador minuto 10 de juego de esta segunda parte vaya comienzo de segunda mitad hemos visto 3 goles y llevamos 7 en este partido Zanetti despejado por Tomasi Paulo Sergio de tacón extraordinario hacia Di Francesco Di Francesco que mete hacia Marco Delvecchio esté dentro del área tapado por Colonese hacia atrás el lanzamiento de Paulo Sergio en semifallo atención porque le cae a Di Francesco el cuarto para la Roma acaba de empatar el partido la Roma Di Francesco también con un poco de fortuna un poquito de fortuna pero lo que venimos diciendo durante toda la segunda mitad la Roma lo está muy desviado remate en semifallo ese balón lo toca de cabeza Francesco Totti este sí con muchísima intención ante un solitario Di Francesco que en el punto de penalti no ha perdonado ante Frey coloca el 4 a 4 todavía puede ocurrir todo la Roma está Atansio va a ser el encargado de poner la pelota en juego vamos a ver a balón parado el servicio hacia el punto de penalti y el tanto del Inter de Milán Simeone que golazo impresionante siempre aparece este hombre en momentos puntuales Diego Pablo Simeone que siempre saca la raza que tiene acaba de conseguir el 4 a 5 en el marcador otro servicio perfecto templado de Roberto Bayo y como siempre desde atrás buscando el balón con más ganas que nadie Diego Pablo Simeone acaba de cabecear al fondo de la red 4 a 5 no se lo va a olvidar fácilmente este gol a Diego Pablo Simeone si el partido termina así que pase de Bayo otra vez realmente perfecto para el remate inapelable de Simeone que le ganó por alto a Atomic perfectamente la posición y mandó un testarazo absolutamente imparable golazo para Simeone que ha vivido un partido además extrañísimo se le ha visto durante todo el partido con una inactividad inusual yo creo que le ha visto a Atomic perfecto ni que la posición en la posición no se le ha visto ¡Gracias! Gracias por ver el video.